Yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí, yo soy por naturaleza solitario, me siento bien solo, puedo vivir solo, puedo vivir largos periodos solo. Mírate a un espejo y dime qué cojones ves, ves que hace tiempo que sobras como tu fitness, ejercita el coco todo el año y cada mes, que hace tiempo que me rayas y inventa el estrés, estrés postraumático, por no saltar de un ático, tu rap es lo típico, quemo yo un neumático, no estoy anoréxico, aunque si disléxico, jódete parásito, pa ti esto será un clásico. Y si no será una mierda como todas, hablando de mí, de mis colegas y mis brodas, tú te vendes como un primo en todas las modas, por eso te grito hijo de puta que te jodas. Yo me produzco, la cago o me luzco, diseño mi producto y siempre yo traigo el tacto, también detecto insectos en el acto, que te chupan la sangre en cada momento exacto, exactamente escribo lo que hay en mi mente, hay cosas que no digo porque no son evidentes, los delincuentes que conozco son amigos, unos están aquí, otros están perdidos, perdidos o aburridos, nunca os recordaré, sabes que lo que hice lo hice bien por buena fe, no sé si puedo hacerlo mejor, lo intentaré, por eso dejo paso al siguiente y acabo. Te reviento la mente, tengo veneno en los dientes, si veo peligro me pongo caliente, la sangre me divierte, con el hardcore voy a muerte, seres inerte quieren verte, el careto arrancarte, con palabras macabras puedes matarte, hoy en día no importa el arte, importa las pollas que puedes tragarte, si eres una zorra, seguro que te forra esa sonrisa borra. Acabarás bajo tierra como todo, dragones de comodo, comiéndote los codos, me siento cómodo cuando jodo en el lodo, tú no me conoces, solo sabes mi apodo, desde mordo con amor, le cortamos la lengua, así es un delator, en la cabeza martillazo de Thor, estilo colector, no jodas con el vengador, el panorama apesta, no soporto ese olor, que vuelva la época del espalador, todavía me quedan balas en el cargador, puedo dejarte como un colador, disparo con pasión, sin compasión, aborta la misión, son rimas de otra dimensión, cadáveres flotando, esa es mi visión, te sacaría las tripas por diversión, el macete de Jason, atravesando un mazón.